Banco Proveric y junto al Pájaro Hueso vamos a revisar el ranking de selecciones en la Eurocopa en esta Euro 2020. Rápidamente Pájaro, analizamos a las mejores selecciones y tu top. Primero pongo a Francia. Bueno, vamos con Francia entonces. Número uno. Tena Mbappé, ha llegado Benzema que le ha dado una solidez en el ataque y campeón del mundo y yo creo que Francia es el candidato número uno. Bueno, segundo candidato. ¿Parte conmigo? Individualmente sí. Después te voy a explicar por qué en otras cosas no. Bueno. Segundo. Segundo pongo Portugal. Bueno, vámonos entonces con Portugal. ¿Compartes conmigo ahí o no? También lo tengo. En final te digo, Portugal. Esa es la segunda, ¿no? Es un muy buen equipo. Muy sólido. Sí. En defensa y también tiene a Cristiano, ¿no? Que ha iniciado muy bien con dos goles y tiene un equipo muy sólido y muy bien dirigido. Perfecto. Tercero. Tercero pongo a Italia. Perfecto. Selección italiana. ¿Qué equipo? Que ya tiene muchos partidos, si no me equivoco, 23 o partidos sin perder. Y ha demostrado que en conjunto esa posesión del balón los jugadores están pasando por un gran momento. ¿Cuarto? Cuarto pongo a Bélgica. Bélgica. La eterna casi, casi. Casi. Siempre da buena muestra al inicio, pero al final se cae, ¿no? Pero... Veremos si le alcanza, ¿no? Ha comenzado bien esta clasificada. Está despertando Hazard. Claro. Puede ser que... Si viene adelante el delantero, ¿no? No, claro. A Lukaku, ¿no? Que está pasando un gran momento. Siguiente. Siguiente pongo a Inglaterra. Inglaterra. La joven selección de Inglaterra. Joven, pero yo creo que va en profesión, está jugando muy bien, por eso pongo a Inglaterra. Perfecto. Siguiente, entre Países Bajos y Alemania. Y pongo Alemania. Opa. Nunca hay que descartar a los alemanes, tanques, siempre despiertan y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Puede dar también una sorpresa, aunque no está pasando un buen momento, pero lo pongo ahí que puede también. Y, por ende, Países Bajos en la última posición del top del pájaro hueso. Es otro equipo que también y siempre se queda, ¿no? Yo solo te voy a hacer un cambio. Igual que el que hicimos en CONCACAF, solo hay un cambio. Solo tengo un pero. Solo uno, el que no está de acuerdo conmigo. Lo demás estamos de acuerdo. Lo demás estamos de acuerdo. Para mí, hoy por hoy, Portugal es más equipo que Francia. Sí. Y es un equipo más equilibrado. ¿Sabes por qué? Porque es más difícil hacerle goles que a Francia. Bueno. Ahí está. Vamos a ver. ¿Quién tiene la razón, Nelson? Al final. Al final. El tiempo nos dará la razón. Vamos a hacer una apuesta. Ustedes también en redes sociales, coméntenos cuál es su tope en esta Euro 2020. Quién es el más favorito de todos a quedarse con el título. Hasta acá, con La Esquina Caliente. Gracias a Banco Pro América. Y muchas gracias.